El día de hoy, durante una rueda de prensa, el gobernador virtual de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, reforzó su postura de que él no reconoce la figura de coordinador estatal de programas para el desarrollo en la entidad, puesto que corresponde a Carlos Lomelí Bolaños. De acuerdo con Alfaro, no conozco ningún gobernador que, necesite intermediarios para platicar con el presidente de la República. Asimismo, reitera su posición en colaborar y construir, un diálogo con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ya que tiene un compromiso con el Estado. Donde es importante que se hagan valer los principios básicos de la Constitución y del Pacto Federal. Rueda, de prensa 31 Julio Alfaró aseguró que, próximamente mantendrá una reunión con Olga Sánchez Cordero, quien fue nombrada por AMLO como titular de la Secretaría de Gobernación. De igual forma, buscará el diálogo con Alfredo Durazno, delegado a la Secretaría de Seguridad, para, llegar a acuerdos sobre la entidad. En cuanto a la propuesta de Andrés Manuel sobre que ningún funcionario, gane arriba de 108 mil pesos mensualmente, debido a que ese será el sueldo de López Obrador y, nadie puede ganar más que el presidente de la República. Alfaró se declaró a favor, yo voy a, ganar menos que el presidente, y todos, todos los servidores públicos tendrán que ganar menos que eso, aquí, no va a haber tolerancia para los vivales, para los corruptos, para los cínicos que siguen creyendo que, pueden tener sueldos de superlujo. Por otro lado, declaró que se reunirá con Aristóteles Sandoval el próximo, 2 de agosto para afinar detalles de la transición de gobierno. Con información de proceso, el debate y tráfico ZGM. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com.